¿Qué es la leche pasteurizada? Dependiendo del tratamiento térmico que utilicemos, obtendremos los diferentes tipos de leche de consumo, pasteurizada, UHT y esterilizada, lo que influirá, determinantemente, en su tiempo y modo de conservación. La leche pasteurizada se obtiene mediante un tratamiento térmico suave, que permite mantener sus características nutritivas y sensoriales. Este tratamiento asegura la destrucción de cualquier microorganismo que pudiera dañar nuestra salud, pero no destruye sus esporas. Por eso, la leche pasteurizada debe mantenerse siempre refrigerada y consumirse en un periodo breve de tiempo que se indicará en su etiquetado. Para obtener leche UHT, se la somete a temperaturas superiores a 135 grados durante unos pocos segundos. De esta manera, conseguimos mantener las condiciones naturales de la leche, su sabor, olor y color, eliminando todo tipo de bacterias y sus esporas. Aplicando a la leche este proceso, podremos conservarla en su envase alrededor de tres meses a temperatura ambiente, aumentando la durabilidad y facilidad de conservación del producto. Calentando también la leche a altas temperaturas, entre 140 y 150 grados, pero por un periodo de tiempo más largo, entre 15 y 30 minutos, obtendríamos leche esterilizada. Este proceso garantiza su conservación varios meses en su envase a temperatura ambiente. Me gusta la leche. Síguenos en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!